Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, sí señor Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, me salvó Me salvó, limpió y transformó, sobre la roca firme soy Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, sí señor Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, me salvó Me salvó, limpió y transformó, sobre la roca firme soy Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, sí señor Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, me salvó, limpió y transformó, sobre la roca firme estoy Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí Oh, sí señor Somos más que vencedores en Cristo Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, sí señor Ok.